El nombrado Heriberto Javier dijo que está preocupado por el foco de contaminación que hay en la urbanización Toribio Peantini a causa del cúmulo de basura. Por favor le pedimos al síndico Ale Díaz también que nos ayude, que tome cartas en el asunto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.